Por supuesto van a dar la apertura al gobierno, la Federación Económica de San Juan y dos consultoras más que están organizando y trabajando mucho con todos nosotros. ¿Me lo puede mencionar? Bien, B y B Consultoras, César Páez. Y viene a dar un caso de éxito, que es una marca Gola y Etiqueta Negra. Van a desarrollar su modelo de franquicia y demostrarle a la gente cómo se puede y de qué manera han obtenido un modelo de negocios exitosos. También una marca que está en proceso de desarrollo de franquicia, que es una marca local, Tres Cumbres, muchas las conocemos, Alfajores, Cafetería. Y también va a venir un disertante que habla un poco de marcas, de shopping y demás que está muy relacionado con todo el tema de lo que son las franquicias. Y después por la tarde de 15 a 20 horas tenemos lo que es la Expo en sí. Esto es en el Foller Norte del Auditorio Juan Victoria. Vamos a contar con 25 o 24 stands en donde vienen marcas no solo de la provincia sino de todo el país, franquicias que aún no están en nuestra provincia y que tienen mucho interés en desarrollarse. Nos vienen a presentar su modelo de negocio y por supuesto abiertos a cualquier empresario o a cualquier inversor que tenga interés, ¿no? Por supuesto. Y me gustaría también dejar en claro porque por ahí cuando uno piensa en franquicia creemos que son montos realmente grandes, que uno tiene que invertir un gran capital económico y no siempre es así. Ahora lo que se usa son el tipo de franquicias low cost. Son franquicias que no son tan caras ni inaccesibles como han sido otras franquicias que ya sabemos, no lo voy a nombrar, pero... Sí, podemos pensar en una gran franquicia que se llevó una marca de Coca-Cola, Encarnación de Maydola, las hamburguesas y todo ese tipo de cosas. Bueno, hay marcas que realmente son muy exitosas y sin embargo son low cost. Es decir, hay gente que por ahí tiene un poco de ahorros, no sabe qué hacer, en qué invertir. Bueno, también acercarles esta posibilidad y informarles que el 90% de los emprendedores en sus comienzos fracasan. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la ventaja de las franquicias? De un 80% a un 87% han asegurado el éxito. ¿Por qué? Porque ya tienen un know-how, hacen estudios de mercado, se alcanzan economías a escalas, se obtiene poder de negociación con proveedores, que esto permite disminuir costos. La verdad que el mundo de las franquicias es apasionante y por eso no solo abierto a grandes inversores, sino a público en general, que se interesen, que conozcan, inclusive por ahí que tengan un negocio y digan, estamos creciendo, queremos expandir. Bueno, que entren también en lo que es el modelo de negocios de la franquicia, pues realmente se puede crecer muchísimo y acá tenemos otro caso de franquicia local que ha crecido mucho. Si quiere hablar Gastón de un poco de... Para la gente común, ¿no? Sí. Para la gente televidente que nos mira, que no entiende demasiado de esto. A ver, ¿qué es una franquicia? Es decir, una empresa local, digamos, para decirlo de algún modo, apadrinada por una empresa que ya tiene un camino hecho, recordado, que tiene un respaldo y de alguna manera va orientando, haciendo más fácil el camino para los emprendedores. Es algo así más o menos. Exactamente. La franquicia vendría a ser un modelo de negocios con éxito, ¿sí? Que cualquier persona a través de un contrato puede llegar a obtener la licencia para poder explotar en una zona determinada. Yo, por ejemplo. Exactamente. Yo decido un emprendimiento, no sé, unas cabañas en un departamento, iglesia, supongamos, ¿no? No tengo ninguna experiencia, no tengo intento, voy a intentar, y como dice ella, seguramente tengo el 90% de porcentaje de fracasar con eso porque no conozco el tema. Exacto. Con esta franquicia se me garantiza de que el margen no va a ser tan grande. Exactamente, porque hacen un estudio de la zona, del lugar, de la gente, del comercio, o sea, y te transmiten el know-how que es importantísimo a la hora de desarrollar un nuevo emprendimiento. Como así, como te digo, también si hay un negocio que ya esté en marcha y que esté en crecimiento, bueno, también ver la posibilidad de entrar en estos modelos de negocios. Hay consultoras en San Juan que desarrollan franquicias y de esta manera, si ellos ya tienen un negocio exitoso, poder vender su marca y su know-how a un inversor que por ahí, no sé, quiere abrirse, por decir, una hamburguesería, pero no tiene el know-how de cómo se vende la hamburguesa, de cómo se hace, de cuál es el marketing, bueno, una empresa que ya lo tenga desarrollada, entrar en el modelo de negocio de franquicia, vender la marca y que otra persona tenga la posibilidad de explotar ese negocio también. Perfecto, y justamente, Corté, querías contar tu experiencia personal. Sí, bueno, en el caso nuestro, en el año 2011, formamos el Jardín Maternal, la Casa de Abu, ¿sí? En el proceso, fue un proceso largo, lo hicimos a través de consultoras de Buenos Aires, porque en San Juan en esa época no había una consultora que nos pudiera formar como franquicia, ¿bien? Que hoy, en la actualidad, en San Juan sí está, ¿sí? Que es muy importante justamente para el producto sanjuanino. A medida del tiempo fuimos creciendo y hoy tenemos seis jardines en todo el país. Es importantísimo y es un producto sanjuanino. Yo, como siempre, destaco eso. Esa es la idea, tampoco hacer fronteras a negocios exitosos que queden solamente en San Juan y tener la experiencia que tiene él, que es una franquicia exitosa que ha salido fuera de San Juan. Claro, claro, qué bueno. Qué bueno. Esto, digo, está orientado hacia todo el mundo, como lo explicaba yo, pero digamos que está más que nada hacia los jóvenes, hacia los nuevos, a los que empiezan o no. ¿Quién sea, en realidad? En realidad no necesariamente. ¿Quién sea, cualquier persona? Porque, por ejemplo, puede haber una persona mayor que tenga ahorros, por decir, o que tenga ganas de emprender, aunque sea más grande. Hay muchísimos casos que han empezado de grandes y, sin embargo, han alcanzado el éxito. Es más, te digo, inclusive hay mucha gente que se jubila y encara estos proyectos, decir, bueno, ahora qué hago, qué puedo hacer. Es una posibilidad también para ellos. Por eso creemos que, en realidad, es muy amplio el público. Entonces, queremos invitar a todos los que estén interesados. Si usted me permite, yo tengo el caso de una docente jubilada, ¿sí? De la provincia de Santa Cruz. Ella, justamente, fue docente de nivel inicial, se jubiló y quiso poner su propio jardín. Pero para no fallar en el intento, nos contactó, ¿sí? Vino hasta San Juan, compró el formato y lo llevó a Santa Cruz. Una persona de 67 años. Claro, exactamente. Es un éxito. Hoy el jardín de ellos está lleno y quiere abrir otros más allá. Seguro. Raúl, te veo con ganas de preguntar. Realmente, interesante, digo, por la posibilidad que tenemos acá en San Juan de que se radiquen y que se generen nuevas empresas, ¿no? Que, digamos, sería un puntapié inicial para la formación de nuevas empresas. Exactamente. Ya que uno, cuando tiene una franquicia, cuando tiene el respaldo de esa marca y el respaldo de una experiencia que, como todos sabemos, uno va aprendiendo en el camino y en el camino va puliendo los detalles y cuando uno adquiere una franquicia, esos detalles están pulidos y uno puede avanzar más rápidamente. Sí, bueno, ya conocemos el caso de una conocida hamburguesería a nivel internacional que se radicaba en San Juan hace poco tiempo, también me parece que es un claro ejemplo, pero en tu caso sería la inversa. Exactamente. Desde San Juan hacia el país. Hacia el país y hacia otros países también se puede. ¿Hay otro caso en San Juan como el tuyo? Sí. ¿Sí? Hay casos, hay pocos que han salido de San Juan. Sí. Esa también es la idea. ¿Por qué? Porque vienen dos actores muy importantes a esta expo que no los hemos mencionado. Uno es la guía argentina de franquicias, vienen los dueños fundadores y además viene la presidenta de la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias. Entonces también es la idea acercarle a los emprendedores o empresarios locales que ya tienen el sistema de franquicias la posibilidad de expandirse fuera de San Juan. Porque actualmente hay marcas locales que tienen el sistema de franquicias y están funcionando muy bien y van a estar en la expo. Pero bueno, darles también la posibilidad de que puedan trascender o irse un poco más allá de San Juan porque realmente el mercado es muy amplio y estoy segura que les puede ir muy bien. Nosotros decimos en San Juan que la situación económica de San Juan es distinta. En otras provincias se ve un poquito mejorada comparado con... ¿Eso interesa, importa, tiene que ver? Totalmente. Totalmente. A ver, si bien no ha sido fácil el camino de organizar la expo y de poder convocar las marcas porque es un trabajo difícil. Además, como es un evento sin antecedentes en San Juan, todo cuesta el doble. Sin embargo, se han visto bastante interesados en lo que es el mercado de San Juan. San Juan hemos tenido muy buen interés de las marcas. Y yo creo que va también por ese lado. Bueno, hace un tiempo me comentaron a mí, no sé si actualmente tiene mucho que ver o está muy relacionado con ese tema, que en San Juan tenemos, por ejemplo, las representaciones de los bancos más importantes del país porque la gente en San Juan invierte mucho en el banco. Hay muchas transacciones comerciales y eso habla también de la situación económica que tenemos nosotros. No en otras provincias, por ejemplo, se ve ese fenómeno. No, totalmente coincido. Y es más, inclusive vamos a tener un banco apoyando que va a ofrecer a la gente por ahí líneas de crédito porque por ahí uno se embarca en una idea, en un modelo de negocio y no tiene todo el dinero. Bueno, va a haber un banco que está en la provincia ofreciendo líneas de crédito como así también el Ministerio de Producción y Calidad San Juan van a tener su propio stand y lo van a ofrecer a la gente líneas de crédito. ¿Hay en San Juan una institución que lleve estadísticas de franquicias que se radican acá o de franquicias sanjuaninas? A partir del 28 de junio, a través de la Federación Económica y Jóvenes, se va a formar la Cámara de Franquicias de San Juan. Eso es importantísimo, porque en la actualidad en las provincias que están es Córdoba y la provincia de Mendoza. Qué casualidad, también vienen los presidentes a esta expo. Vendría a ser como una cumbre de todos los referentes del país en San Juan. Es un punto importante también a destacar. Totalmente. Va a estar todo conglomerado ahí, ¿no? Sí, sí, cada uno va a tener su stand. Así que inclusive vienen dos consultoras muy importantes de Argentina, una de Córdoba, una de Mendoza y también en la conferencia una de Buenos Aires, que son las más grandes del país y ellos también traen un abanico de marcas inmenso que pueden ofrecer. Así que no solo, digamos, la Cámara de Franquicias de Córdoba y de Mendoza, sino también estas consultoras que son muy importantes. Bueno, y haber convocado todo esto, ¿es por interés de ellos o es el accionar que ustedes han tenido que ejercer para que venga toda esa gente? No, no ha sido el accionar nuestro para traer toda esa gente. Por eso digo, no ha sido fácil, pero hemos tenido la convocatoria, así que muy agradecido realmente con la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias que nos ha ayudado un montón y con la gente de la Guía Argentina de Franquicias que realmente nos han dado una mano fundamental para poder convocar a estos actores tan importantes. Y con el impulso de la Federación Económica, que no es poco, ¿no? Y con el apoyo de la Federación Económica, porque si bien fue una idea que nació de jefes, que somos los jóvenes empresarios, hemos tenido todo el apoyo de la Federación Económica y sin eso no hubiese sido posible realmente. Y el objetivo de ustedes ahora como empresarios agrupados, ¿cuál es? El objetivo de los jóvenes empresarios de la Federación es, los jóvenes se tiene que saber, es de 18 o 40 años, uno por ahí dice los jóvenes y por ahí gente... Bueno, no estoy en esa fragetaria. Muy bien, los que están dentro de esa franja se pueden sumar a la Federación y bueno, nosotros trabajamos en tres ejes principales, acompañamos a los ejes principales de la Federación también, que son capacitación, ronda de negocio y tratar de lograr beneficios impositivos. Para los emprendedores y los empresarios. Exactamente. Y la idea nuestra es, ya que tenemos profesionales dentro de los jóvenes, también ayudar a los emprendedores. Por ahí está ese miedo, por así decirlo, de ponernos en blanco, de cómo va a ser, de cómo tengo que hacer para el emprendedor poder llegar a tener acceso muchas veces a líneas de crédito que no los puede tener porque, bueno, lamentablemente le tienen ese miedo, esa fobia a tener que blanquearlo. Sí, a no poder cumplir. Ayudarlos en el camino a que puedan obtener líneas de crédito, que puedan emprender todo lo que podamos hacer para acompañar. Y el temor, me imagino, que del empresario joven, novato, digamos, es no poder cumplir con esa línea de crédito, no poder responder económicamente. Exactamente. Uy, dijiste un dato que me llamó la atención, el 90% de los empresarios fracasa. De los emprendimientos. De los emprendimientos. ¿Y eso por qué y cómo se revierte esa situación? No sé si ustedes han estudiado el tema. A ver, hay muchos factores, en realidad. Uno de los factores, por supuesto, es la crisis que atraviesa el país, que no es menor, pero ¿qué pasa? Justamente esto, por ahí uno se embarca en un negocio que no conoce. Y eso es fundamental, el know-how. Cuando uno va a abrir una empresa, un negocio, lo que fuere, tiene que conocerlo. Claro. Porque es muy fácil decir, ah, bueno, a mí me gusta el rubro gastronómico, me voy a abrir un restaurante. No, no, pero no es así de fácil. Hay costos laborales, que por ahí la gente no los conoce, los costos impositivos. Claro. El manejo de los costos del local, cuál es la rentabilidad neta que me queda después de todos los costos. Y por ahí hay gente que con muchas ganas lo hace, pero no conoce estos temas. Entonces, y también sería muy bueno pedir asesoramiento, porque hay consultoras no solo para desarrollar franquicias, sino para ayudarles a iniciar este camino a los emprendedores. No solo nosotros como jóvenes empresarios, sino que hay consultoras que se dedican a estas cosas. Y bueno, una de las causas del fracaso es eso, que la gente se embarca por ahí en un negocio y no conoce verdaderamente los costos del know-how que conlleva todo el negocio en sí, ¿no? Qué interesante. ¿Hay muchos jóvenes empresarios en San Juan? Hay muchos. ¿Sí? Hay muchos. Sí, sí, sí. En distintos rubros, digamos. En muchos rubros, sí. Inclusive hay varios que pertenecen a cámaras que están asociadas a la federación y otros que por el rubro en particular no tienen cámaras aún. Entonces, bueno, se suman con nosotros a jóvenes empresarios. ¿Y se consideran jóvenes empresarios aquellos que dan nacimiento a su empresa o aquellos que continúan empresas familiares, por ejemplo? Exactamente. Ambas cosas. Ambas cosas, sí. Sí, está bien. Sí, porque hay casos que hemos tenido, inclusive nosotros hicimos la primera edición del premio al joven empresario sanjuanino y tuvimos una de las ternas, era justamente relevo generacional. Porque hay casos en San Juan donde han habido empresas exitosas pero que los hijos realmente han hecho crecer exponencialmente. Claro, claro. Inclusive una que ahora es franquicia y antes no lo era. Entonces, bueno, también les damos el espacio a ellos, por supuesto. Está bien, Omar, me parece fantástico el tema. Es muy interesante como para que los chicos vengan en otras. No, sí, sí, que lo vamos a invitar. ¿Están trabajando hace tiempo ya así como jóvenes dentro de la federación? Nosotros, este equipo ha dado nacimiento a los jóvenes empresarios de la Federación Económica de San Juan. y estamos desde marzo ya trabajando juntos y sumando gente al equipo y acompañándonos y, bueno, apoyándonos en las decisiones que tomamos nosotros que estamos al frente de los jóvenes empresarios. Qué bien. Y, bueno, es un gran desafío que tenemos nosotros. Somos nuevitos, pero vamos a hacer grandes cosas. Yo creo y quiero agradecerle a Dino Minosi, el presidente de la federación, porque yo tengo un lema que lo dijo una persona que aprecio mucho, que dice que si los jóvenes sabemos unir la fuerza de los jóvenes con los pelos blancos, es un éxito asegurado. Entonces, yo quiero agradecerle totalmente a Dino, que es el que nos guía en este camino, así que, bueno, nos apoyo en todas las decisiones por ahí un poco apresuradas. Nosotros tenemos iniciativas, pero ellos tienen la experiencia. ¿Dino es tu papá? Es mi papá. ¿Tu papá? Sí, sí, sí. El papá de Minosi. Está bien. Bueno, ¿y cómo ha sido hasta ahora? ¿Cómo lo ha recepcionado localmente? Porque hemos hablado de lo que viene, lo que se va a exponer y todo lo más. ¿Cómo ha sido la recepción acá? Bueno, bastante buena. Inclusive, las inscripciones se realizan a través de una página online que se llama Evenbrite. Es bastante conocida. Ya se ha utilizado para varios eventos. Y, bueno, hemos tenido muy buena repercusión porque ya tenemos mil entradas vendidas. Así que, bueno, vendidas es una forma de decir porque en verdad son gratuitas, pero con inscripción previa. Entonces, uno tiene que entrar a esta página, inscribirse. Y, bueno, ya tenemos mil entradas, que es un número bastante bueno para una expo. ¿Y hasta cuándo pueden inscribirse? Hasta el día 25 de junio, que es un día antes de que comience todo el evento. Claro, lo pueden hacer. Exactamente. Bueno, lo que quieran agregar, por ahí que se haya quedado. No, yo solamente agradecer a este equipo que tengo al lado y, bueno, que me apoyan y me siguen y trabajan duro, trabajan muy duro. Bueno, ellos son las cabezas, las manos y las piernas mías. Claro. Y, bueno, solamente agradecerle a ellos y, bueno, el apoyo de la federación siempre está intacto a los jóvenes. Y que esperamos a todos en la expo 26 y 27 de junio. No, es que no solamente, es que nos tienen que esperar a nosotros porque ustedes nos van a hacer el contacto para que nosotros podamos dialogar, avistar a todos los que vienen. Además de decirlo que están las puertas abiertas. Además, Omar, ¿cómo con el asesoramiento de los chicos no vamos a poder formar, qué sé yo, FM Cachivache, por ejemplo? Claro, mínimo, mínimo. Pueden franquiciar el programa, ¿por qué no? Porque es totalmente viable eso. De San Juan al mundo, así que lo podemos hacer, no hay ningún problema. Bueno, ahí tenemos en la pantalla justamente la página, ¿no? Exactamente. Sí, 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 por ahí se inscriben, Even Bright. Perfecto. Muy bien. Bueno, y los vamos a comprometer después que termine todo esto para que vengan, nos cuenten las experiencias, el balance, bueno, las conclusiones, ¿no? ¿Cómo no? Por favor, lo que gusten, ningún problema. Estamos dispuestos y abiertos a seguir participando en todos los eventos y en todas las cosas que podríamos hacer entre los jóvenes, vamos a estar a disposición. Bueno, y que tengan todo el éxito del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí están entonces los jóvenes de la Federación Económica de San Juan. Se nos ha ido volando el tiempo, Farrán. Vamos a tener que ir a una pausa. Anuncios comerciales y ya estamos de vuelta aquí en Dinámica Informativa.